Huawei, una compañía que hasta hace no mucho era una desconocida para muchos y actualmente es la líder mundial en ventas de smartphones. Huawei, la historia de una pequeña empresa de origen chino que pasó del anonimato a convertirse en una de las compañías tecnológicas más grandes y reconocidas del mundo en muy pocos años. Huawei, la compañía china de telecomunicaciones, dijo que espera informar un aumento del 21% en sus ingresos para llegar a 109 mil millones de dólares en los... Huawei es una de las marcas más importantes en el mercado de la telefonía móvil. Actualmente, de hecho, es la segunda empresa que más celulares venden todo el mundo después de Samsung. Huawei ha sido una compañía que ha estado en crecimiento en los últimos años de anime mundial, sobrepasando a Apple en ventas y posicionando mundialmente número 2 por debajo de Samsung que es el actual número 1 en ventas de smartphones. Pero en los últimos días, y ya muchos deben de saberlo, pero para darle su resumen, hemos visto la problemática en la cual se encuentra actualmente la compañía Huawei debido a que el gobierno de Estados Unidos por parte de Donald Trump pusiera a Huawei en una lista negra. Al Huawei estar en una lista negra, hace que las compañías estadounidenses tengan contratos o rompan contratos con Huawei. Por esto, Qualcomm, Intel, Google y ARM y varias empresas más rompen tratos con Huawei. Pero Huawei ya ha estado trabajando en su propio sistema operativo como un plan B, el cual intentará que sea parecido a Android. Pero todo esto se debe a la guerra de tratado que tiene entre el gobierno chino y estadounidense. Ya resumiendo la situación actual de Huawei, habremos de la siguiente problema. ¿Qué puede encontrar Huawei? Y es con Microsoft. Puede que a ti no te sorprenda esto, pero Microsoft podría ser la siguiente compañía en anunciar de forma oficial que rompe relaciones con Huawei. Y dirás, ¿pero qué tiene que ver Microsoft con Huawei? Bueno, hay que recordar que Huawei, además de fabricar y vender smartphones, ellos además hacen computadoras y estas computadoras dependen del sistema operativo Windows, en cual pertenece a Microsoft. Y esto es fuerte ya que las ventas de computadoras para Huawei le iban sumamente bien. Microsoft de una forma indirecta ha dejado saber que romperá relaciones con Huawei y lo ha hecho dejando saber es retirando de la página oficial de Microsoft las computadoras de Microsoft a la venta. Ningún link funciona para entrar a la página. Han eliminado cada una de las publicaciones de los productos Huawei y repetimos que aún Microsoft no ha hecho declaraciones oficiales hasta la fecha ante la situación de Huawei, pero no dudo que en algún momento lo haga oficial. Eso también lo hizo Google a eliminar los smartphones de Huawei en la página oficial de Android, los cuales se encontraba el Huawei P30 Pro y el Huawei Mate X. Habiendo dicho esto, no creo que Huawei esté mucho tiempo de esta forma, creo que los gobiernos de Estados Unidos y China llegarán a un acuerdo muy pronto y la guerra de tratados llegará a un fin. Y hasta aquí el video de hoy, si les gustó el video regálame un gran like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Y nos veremos en la próxima. ¡Gracias!